¿Quién quiere jugar a construir la pirámide de la dieta mediterránea? ¿Y eso qué es? ¿Seguro que hay alguien aquí que sabe lo que es? ¡Sí, yo! Es una manera fácil y divertida de saber lo que hay que comer para estar sanas y fuertes. Y conocer los alimentos, que son muy especiales. Pero si en todo el mundo se come lo mismo, ¿no? ¿Qué va? ¿Por qué comemos lo que comemos? En cada cultura, el entorno, el clima y el paisaje son diferentes. Por eso, la Tierra nos ofrece diferentes alimentos. Hace más de 10.000 años que el hombre inventó la agricultura, la ganadería y la pesca, actividades básicas de la dieta mediterránea. En la prehistoria, los primeros alimentos cultivados fueron los cereales. Y una de las especies más cultivadas era el trigo. Y con el trigo, hoy seguimos haciendo un pan buenísimo como nos enseñaron nuestros antepasados. Aquí tenemos muchos olivos. Y de su fruto, las aceitunas, extraemos desde hace miles de años el mejor aceite de oliva, uno de los alimentos básicos de nuestra dieta. Y tenemos vacas, cerdos, gallinas, ovejas... No canguros ni elefantes. Por eso, nuestras granjas nos ofrecen productos como los huevos, la carne, la leche, el queso, los yogures... Y no nos olvidemos del mar Mediterráneo. Históricamente, los pueblos que rodean el Mediterráneo siempre han aprovechado los recursos que el mar les ha ofrecido para su alimentación. Como el pescado y el marisco. El territorio que rodea el mar Mediterráneo y sus habitantes han ido conformando unos hábitos alimentarios propios e identificables a lo largo de miles y miles de años. ¿Miles de años? ¡Guau! ¡Es una dieta sabia! La dieta mediterránea es un estilo de vida que abarca desde la obtención y producción de los alimentos que adquirimos en el entorno y paisaje hasta que estos llegan a nuestras mesas. Todo este proceso se llama la grana alimentaria. Ahora sí, ya sabemos de dónde viene lo que comemos. Solo nos falta saber cómo hacer una forma equilibrada y variada. ¿Quién quiere jugar a construir la pirámide de la dieta mediterránea? ¡Yo! Y ponte una pirámide. Porque es la forma más equilibrada. En la base pondremos los alimentos que más debemos consumir. En la punta los se consigue puntual. Pues en la base frutas y verduras. ¿Sabes cuántas piezas de frutas y verduras hay que comer cada día? ¡Sí! ¡Cinco! ¡Uy! ¡Eso es mucho! ¿Qué va? ¿Podríamos desayunar un zumo de naranja para el requer de una manzana? Para comer una ensalada y la saña de berenjenas. ¡Ese sí que me gusta! Y un plátano para verendar. O una sopa de verduras para cenar. Unas fresas de postre. ¡Hay muchas frutas y verduras riquísimas! ¡Sí! Tienen unos colores y unos sabores muy divertidos. También son importantes los cereales. ¡Yo los tomo para desayunar! ¿Qué alimentos se hacen con los cereales y deberíamos tomar cada día? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡El pan! El pan, la pasta y el arroz son alimentos que vienen de los cereales. Y por eso los debemos incluir en nuestra dieta diaria. Y no nos olvidemos del aceite de oliva. ¡Tiene un sabor especial en nuestros platos! Ideal para cocinar y aliñar. ¡Primer nivel completado! El segundo nivel nos forman los lácteos. ¿Qué productos vienen de la leche? De la leche se puede hacer el queso y yogures. Hay que tomar leche y productos lácteos cada día. Que nos dan el calcio necesario para reforzar los huesos. ¡Bien! ¡Dentro de la pirámide! Y carne a mí me gusta mucho. Si queréis carne, pueden ser magra o carnes blancas. Como el pollo. También es muy bueno el pescado. Se debe comer al menos dos veces por semana. Y los huevos, entre dos y cuatro veces por semana. ¡Que se pueden hacer de mil maneras! Revueltos, hervidos, en tortillas, fritos... Y no olvidemos los legumbres, proteínas y fuerza para nuestras defensas. ¡Ah! Y no olvidemos los frutos secos. Que tienen grasas muy saludables. ¡Chicos! ¡Lo estáis haciendo muy bien! También hay otros tipos de carne. Las caras rojas y los embutidos. Pero como llevan más grasa saturada, lo ideal es comernos un par de veces por semana. ¡Correcto! Si quiero comer bollos, pasteles, chucherías... ¡Pues a la punta de la pirámide! ¡Bien! La bollería y los dulces nos gustan mucho. Pero debemos consumirlos solo de vez en cuando. Por eso yo prefiero la fruta, que también es dulce y muy sabrosa. La dieta mediterránea no solo es comer bien. ¡Es un estilo de vida! Por eso es muy importante la actividad física. Igual que comer en familia. Incluso la comida sabe mejor. ¡Ah! Y también tenemos que hidratarnos bien. Sobre todo en verano, de seis a ocho vasos de agua al día. ¿Y qué tipo de alimentos es mejor consumir? Los de temporada. ¡Que sean frescos! ¡Pues a la vaso! La dieta mediterránea es comer de todo y variado. Pero, ¿sabéis lo que deberíamos comer a diario? Cereales como pan, pasta, arroz, lácteos para crecer y reforzar los huesos. Frutas y verduras. Cinco piezas cada día. Hay que beber mucha agua para estar bien hidratados. Y utilizar siempre aceite de oliva para cocinar y alinear. ¡Únete a la dieta mediterránea! ¡Yo ya lo he hecho! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Pece De la dieta mediterránea! ¡Yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! Gracias por ver el video.